Tú ya te crees, mamá de los pollitos, si te crees, pastel con bermelada, sin saber que amores de tu clase, yo sin tren, los mando hasta Chihuahua. Yo sin saber que eras mujer paseada, te adoré, con todo el cuerpo y alma te paseé, gastando mi fierrada, ¿y pa' qué? Si tú no vales nada. Y ja, 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 ¿por qué te derrocar? Y ja, 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 tú me haces carcajear. Y ja, 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 mejor lárgate ya, mujeres de tu clase, las mando yo a volar. Cuando te vi, te vi muy mal sentada, y pensé que era tu minifalda, sin saber que estaba equivocado, porque tú, tú ya sabías tus mañas. Cuando besé tu boca colorada, comprobé que no sabías a nada, pues mujer, conmigo ya no pegas, ve a buscar un buen por la cañada. Y ja, 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 ¿por qué te derrocar? Y ja, 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 tú me haces carcajear. Y ja, 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 mejor lárgate ya, mujeres de tu clase, las mando yo a volar. Y ja, ya, 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 Gracias.